Ahí pasaron todas esas cosas, todos esos acontecimientos que empezaron a suceder en mi vida, todos estos subes y bajas, todo esto que me volví locasa, pues porque, claro, estaba partida, partida, completamente partida, destrozada absolutamente emocionalmente, por esa separación, es otra cosa que también la gente no sabe, o sea, porque esa mujer que de pronto estaba en Pataclán, le hemos visto en la novela, incluso estaba en esto de guerra, de pronto empezaba a hacer ese tipo de estupideces, 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 estupidez, descontrolada, y no me voy a excusar, pero yo estaba partida, o sea, yo no podía más con mi vida, o sea, fue una de las peores cosas que me han pasado en mi separación, entonces era, no podía más, o sea, era, el dolor era muy grande, y era, me ha doliado esto años.